¿De dónde viene la palabra Tierra? La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. En él habitamos más de 7.000 millones de personas. Aunque su superficie está cubierta en su mayoría de agua, sólo una cuarta parte es tierra firme. Entonces, ¿por qué se llama así? El concepto de tierra como la parte sólida del planeta proviene de la palabra latina tierra, que significa seco. Por otro lado, tierra proviene de la diosa romana Terra o Telus, que tiene su equivalente en la mitología griega como Gea. De ahí surge el concepto de Madre Tierra. Madre Tierra Madre Tierra Madre Tierra